Susana Díaz no ha desvelado hoy si se presentará a las primarias del Partido Socialista, pero aunque no quiera hablar ni de elecciones ni de candidaturas, la presidenta de la Junta de Andalucía asegura sentirse animada. Si yo hoy os digo que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Y es que Díaz se resiste a presentarse de forma oficial, pero ante cientos de alcaldes socialistas y sus continuos aplausos, ha llamado a la unión y a la fuerza del partido. Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que se apoyen sus alcaldes, que se apoyen sus alcaldesas y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí. El alcalde de Vigo y organizador del acto, Abel Caballero, comenzaba así su intervención. Y es que Caballero cree que el PSOE necesita encontrar un nuevo rumbo y por ello cree que el liderazgo de la Andaluza es una pieza clave. Tú eres capaz de lanzar un proyecto serio, sólido, consistente, con capacidad, pero lleno de ilusión, de fuerza, de ganas, de impulso. Y por eso nos encantas, por eso te queremos. Para el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias se necesita un PSOE unido y fuerte que recupere la senda que tenía con Felipe González o con Zapatero, un PSOE hegemónico capaz de ganar las elecciones y gobernar España.